Hola, bienvenidos a este espacio con los otros. Este es un honor a la verdad. Y cumpliendo lo que había dicho, voy a demostrar en cinco minutos aproximadamente que aquellos que se dicen ser cristianos y que creen en Dios, realmente no creen en Dios. Se lo voy a probar y no lo hago con una motivación de molestarlos o de demostrar algo por simplemente demostrarlo, sino que esto tiene un propósito y el propósito es de que no vas a poder argumentar ni contradecir porque te vas a dar cuenta que cuando yo solo lea las Escrituras, te vas a dar cuenta que tú no crees en Dios, al menos el Dios de las Escrituras. Tú puedes creer en los dioses que las gentes creen, los aztecas, los incas, los hindús. Por supuesto, tú puedes creer en cualquier Dios, pero el Dios de las Escrituras, a ese Dios te voy a demostrar que tú que te llamas cristiano no le crees. Entonces, sabiendo eso, entonces toma tu decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? O eres o no eres una persona que cree en el Dios de la palabra escrita, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Simplemente lo que voy a hacer es leer Génesis capítulo 1, del 14 al 19, porque quiero que demorara solo cinco minutos. Entonces, del 14 al 19, y lo voy a leer, esto pasó en el día cuarto. Hay una progresión donde el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la santa palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer testimonio. Segundo testimonio. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 5. Segundo testimonio. Dice. Segunda de Pedro 3, 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Dos testimonios de que en el principio Dios creó los cielos. En el principio, o sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que en el principio Dios creó los cielos y vamos a concentrarnos en lo que vemos y sabemos, la tierra donde vivimos. Y voy a demostrar a todos los que se dicen ser cristianos que no creen en Dios. Génesis 1, 1, perdón, capítulo 1, del 14 al 19, dice. Dijo luego, o sea, que luego. O sea, Dios empezó a hablar y cuando llegamos al verso 14, dijo. Luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras, o sea, como lámparas, linternas, dice, en la expansión de los cielos. Repito, sean por lumbreras en la expansión de los cielos. No en otro lugar, sino dentro de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Para alumbrar. ¿Dónde? Sobre la tierra. Ahí lo dice. Para alumbrar, pero sobre la tierra. Ahora, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, dos, dos. La lumbrera mayor para que se señorease en el día. En el día. La lumbrera mayor. Y la lumbrera menor. Para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. O sea que cuando Dios hizo el sol y la luna, ya había hecho la tierra hace rato. Entonces, ¿por qué digo que estoy demostrado que los cristianos, que se dicen cristianos y que creen en Dios, no creen en Dios? Porque según Dios, según lo que está escrito, Dios hizo el sol y la luna en el cuarto día. Y la tierra ya existía desde antes. La tierra estaba allí. Hizo una expansión. Puso el sol. Puso la luna. Y puso las estrellas. El sol para alumbrar en el día. La luna para... Y las puso sobre una tierra que ya existía. Entonces, ¿por qué digo que con esto estoy demostrando que no creen verdaderamente en Dios? Porque la gente cree que vivimos en una esfera que gira, en un firmamento que se sigue extendiendo con galaxias, de millones y millones de galaxias y estrellas que se siguen creando. Entonces, lógicamente, nosotros somos nada. Somos un punto en el universo que sigue expandiéndose. Por eso es que digo, si eso es lo que tú crees, entonces tú no crees en Dios. Porque la Biblia dice que Dios creó el sol y la luna para que alumbren sobre una tierra que ya estaba creada. O sea que si Dios dijo que la tierra ya estaba creada, porque Él dijo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Segunda de Pedro 3.5 dice lo mismo. En el principio creó Dios la tierra. Y luego, en el cuarto día, hizo el sol y la luna para que alumbren sobre una tierra creada. Entonces, ¿dónde estaba la tierra cuando se supone que giramos alrededor del sol en la Vía Láctea y toda esa historia? O sea, todo eso es un cuento. Y que alguien me dirá, oh sí, pero qué ignorantes eran los que escribieron la Biblia porque ellos no sabían lo que ahora sabe la NASA y Copérnico y toda esa gente. Voy a concluir diciendo esto. Esto es la verdad y tú no crees en esto. Tú crees lo que te enseñaron en el colegio. Sé honesto, sé honesta. Tú no crees en esto. Entonces, si tú no crees en esto, entonces tú no crees en Dios. En el Dios de las Escrituras. Tú crees en cualquier Dios, pero en este tú no crees porque esto es claro. Y si tú no crees en esto, tú no crees en Dios. Gracias. 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 Gracias.